Música Ustedes saben que este ciudadano, Juan Tomás Richerri Tren, fue apresado el 11 de agosto del año 2018 y nosotros como prueba de ese arresto tenemos el libro de entrada de la policía, del cuartel de la policía de la Romana tenemos un acta de comprobación de que él fue arrestado ese día, que levantó un notario ese mismo día tenemos videos de ustedes, de la prensa, que cubrieron el operativo que dio lugar al arresto de ese ciudadano el 11 de agosto del año 2018 y tenemos recortes de los principales periódicos nacionales que dan cuenta de que a ese ciudadano lo arrestaron el 11 de agosto Música